lo referente vamos a ver ahora lo referente a la corriente si la corriente eléctrica es otro parámetro básico pues no menos importante verdad si es un parámetro pues bien 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 importante y si es un poquito difícil de entender a veces entonces el concepto se llama corriente si la corriente eléctrica no sé si han oído hablar pues de la corriente de los ríos ya bueno en este caso la corriente eléctrica es el flujo de electrones es el flujo de electrones el fenómeno que vemos anteriormente con el voltaje es precisamente que el voltaje es la fuerza que impulsa a que los electrones se muevan los electrones se van a mover siempre y cuando la temperatura sea mayor al cero kelvin no sé si han oído hablar de eso si en grados centígrados cuántos son cero kelvin ok en grados centígrados cero kelvin son menos doscientos setenta y tres grados centígrados eso quiere decir que a una determinada temperatura cuando están estamos abajo cero entre menor sea la temperatura los electrones pues tienden a moverse menos si por eso los en los circuitos electrónicos pues vamos a tener un margen de trabajo en base a la temperatura y existirán dispositivos electrónicos que estén diseñados para trabajar incluso a temperaturas bajo cero menos sesenta y cinco grados menos ochenta grados centígrados y a temperaturas muy altas incluso temperaturas superiores a los setenta grados esos dispositivos se les llama de uso militar porque están diseñados para manejarse a temperaturas muy altas entonces la corriente eléctrica es el flujo de electrones si en un circuito verdad y circuito pues es una trayectoria cerrada si una trayectoria cerrada como esta vamos a tener un dispositivo de excitación un dispositivo de control y una carga entonces vamos a señalarlos excitación en este caso voltaje puede ser también luz puede ser presión etcétera hay varios tipos de excitación en los circuitos y este es el dispositivo de control es un switch puede ser un switch un relevador un transistor un microcontrolador etcétera y la carga como una resistencia la vamos a llamar carga entonces la corriente va de negativo a positivo tendrá un sentido o sea la corriente va a estar va a ser un vector que tiene magnitud dirección y sentido ok si desde el punto de vista ya más completo la corriente se va a manejar como un vector que va a tener sentido de menos a más ok y va a tener obviamente en los circuitos una dirección si el flujo de electrones en un circuito entonces va a estar dado por en este caso la unidad pues es el amper si o también amperio bueno yo soy más de amper sale el amper y se va a representar por la letra i en el caso de la corriente directa y por la letra i minúscula en el caso de la corriente alterna si no es lo mismo el análisis de los circuitos en corriente directa que analizar circuitos o verificar circuitos de tipo de corriente alterna es más complicado si entonces la corriente va a depender de esto que se llama ley de ohm si para corriente directa donde esta es la corriente este es el voltaje y esta es la resistencia si en electrónica por lo general nosotros vamos a manejar submúltiplos van a ser muy común el uso de submúltiplos como los este miliamperes y los microamperes si más van a ser los miliamperes miliamperes si son los que más vamos a estar manejando entonces la corriente eléctrica es el flujo de electrones en un circuito un circuito es una trayectoria cerrada compuesta por una excitación de voltaje o puede ser luz o puede ser presión etcétera y consta con un dispositivo de control que abre y cierra el circuito activa o desactiva y va a tener una resistencia o carga y la ley la ley de ohm es la que nos describe mejor el comportamiento de la corriente que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia ¿no? 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 ¿no?